Amigos, en este vídeo os voy a decir 5 cosas que no debéis hacer en Argentina y quiero deciros que hice un vídeo ya hace tiempo parecido a este pero ahora con la experiencia que tengo creo que os puedo dar mejores consejos, ¿vale? Tengo aquí apuntada varias cosas que voy a estar leyendo y los argentinos que estén viendo este vídeo quiero que me ayuden en comentarios cualquier español o extranjero que quiera viajar a Argentina y esté viendo este vídeo que les sirva y que lea los comentarios más que vea este vídeo, ¿vale? En primer lugar, quiero daros simplemente la pequeña noción de que yo estuve ya el año pasado también he estado este, este último he estado un mes y medio, he viajado por toda Argentina y he cometido algún fallo yo, o sea, yo mismo he incumplido alguna de estas cosas y no os voy a decir exactamente por qué, pero os voy a dar alguna pista, ¿vale? En primer lugar, tengo apuntado ir a Argentina sin saber las cosas básicas ¿Qué cosas básicas hay que saber? Tú tienes que buscar en Google qué hacer para ir a Argentina, tienes que ver vídeos en YouTube yo te lo aconsejo, porque hay muchas cosas que tienes que aprender En Argentina tienen una tarjeta en muchas ciudades llamada la tarjeta SUBES bueno, en Buenos Aires, ¿vale? porque tú seguramente vayas a Buenos Aires aunque todos los argentinos dicen que Argentina no es Buenos Aires y es cierto, pero es la ciudad más grande que hay allí y seguramente la quieras visitar La tarjeta SUBES es muy importante, es la tarjeta con la que tú pagas el metro o el subterráneo, ¿no? o el subte, muchos colectivos o autobuses, etc. Muy importante, también por ejemplo, el tema de que no puedes estar más de tres meses porque tú vas como turista seguramente, tú quieras visitar Argentina y vas como turista, ¿no? Entonces hay cosas yo creo que bastante básicas que tienes que saber y también recomendaciones de la gente Por ejemplo, este vídeo sí que os puede servir y son buenas recomendaciones las que yo voy a hacer aquí en este vídeo pero si tú ves en YouTube vídeos de argentinos recomendando cosas que debes de hacer antes de viajar pues es bueno También en Google buscar requisitos para ir a Argentina y ahí obviamente han bajado los requisitos por la pandemia que sufrimos pero hay algunos requisitos a veces que tienes que cumplir Acaban de quitar, yo en este viaje no tenía que llevar una hoja firmada que es el consentimiento, no me acuerdo bien cómo se llama pero había que llevar una hoja firmada Este viaje no, pero a lo mejor, si tú quieres ir ahora, a lo mejor sí Entonces tienes que buscar en la página oficial del gobierno de Argentina O sea, ahí lo pondrá, o de turismo o algo así, ¿no? Ahí lo vas a poder ver Número 2 Incumplir las medidas de seguridad Vale, cuando tú vas a un país tienes que saber qué cosas puedes hacer y qué cosas no Eso es muy básico Pero si un argentino por ejemplo te dice y yo ya te lo aconsejo que cuando vayas a pasar por un paso de peatones un paso de cebra como conocemos en España donde en teoría, si no hay semáforo tiene que cederte el paso el coche En Argentina desgraciadamente no pasa así muchas veces Tienes que tener cuidado, ¿vale? Tú cuando, o sea, eso me lo aconsejaron a mí y dije, vale, voy a ver si es verdad Y es verdad Tú vas hasta un paso de peatones Te paras Ves que no hay nadie Ya cruzas Aunque tengas la preferencia o aunque venga un coche que veas que esté frenando Ten cuidado Hazle saber qué vas a pasar Muchas veces no te ceden el paso, ¿vale? Eso es una cosa negativa, ¿vale? Yo siempre que estoy hablando de cosas positivas de que hay que viajar a Argentina De que estoy enamorado de ese país Sí, estoy enamorado de ese país Pero yo creo que la gente también espera que yo cuente alguna de las cosas negativas que tiene Argentina como cualquier país del mundo Y esa es una de ellas, ¿no? Esa es una cosa que debería de cambiar desde mi punto de vista, ¿vale? No cambia que Argentina no es un país maravilloso que yo os hable de alguna cosa que hay que tener cuidado pero hay que cambiar eso, ¿vale? Luego también hay mucha gente que te va a decir cosas que tienes que tener en cuenta como no vayas por callejones oscuros no salgas tú solo de noche por X zonas no te metas en una villa tú solo, por ejemplo que sí, que ahora me dirá alguien en comentarios que en una villa no te va a pasar nada o que sí te va a pasar algo Es mejor que tú solo, sin conocimiento y tal no entres en diferentes sitios que te aconseje la gente A lo mejor te aconseja que sí que vayas pero sigue las medidas de seguridad Hay una que yo no seguí Yo fui a un lugar No voy a decir a cuál porque es algo que ya me estoy pensando y lo dije hace dos o tres vídeos, ¿vale? Hablé de la seguridad del país y hubo una cosa que, bueno que tampoco me sigo pensando si contarla o no Me dijeron Marshall, no hagas esto en este lugar Yo dije, vale, se me olvidó lo hice y tuvo consecuencias, ¿vale? Estoy aquí, estoy grabando este vídeo pero tuvo consecuencias me llevé un susto, ¿vale? Tanto yo como algunas personas que iban conmigo nos llevamos un susto por no seguir las medidas de seguridad que a veces, que no son tan estrictas que es cosas muy básicas Cosas muy básicas Os voy a decir Os voy a decir una para que los argentinos que estén viendo este vídeo sepan qué hice más o menos sepan qué pasó Yo fui a un lugar en el que me dijeron intenta no ir vestido con ropa cara o con zapatillas caras y vete por esta parte no vayas por esta Pues yo fui con ropa cara y por una zona donde yo no tenía que haber ido No nos dimos cuenta ninguno y no me pasó o sea, no Yo me fui con todo lo que yo tenía encima ¿Vale? Quiero dejar claro eso Pero bueno No seguí un poco las medidas de seguridad y si yo contara esto Hasta ahí, ¿vale? Hasta ahí puedo oler ¿Vale? Hasta ahí Eso sí, no tengáis miedo, ¿eh? Dicho esto no tengáis miedo que yo estoy siendo 100% objetivo y siendo 100% objetivo también os digo no tengáis miedo que tú vas por cualquier lugar de Argentina céntrico con gente y tal y no te va a pasar nada o sea, que no tengas miedo que eso yo ya dije en un vídeo que a mí en los dos únicos lugares que me han robado de mi vida ha sido en Madrid y en Barcelona casualmente en mi país ¿Vale? Hurtos no robos da hurtos, ¿vale? Vale, cuarto Todos los argentinos me van a dar la razón en esto y tú ten mucho cuidado no vayas con la remera o camiseta de fútbol del equipo contrario a un campo es decir, no vayas al campo por ejemplo de Racing con la de Independiente no vayas al campo de River con la de Boca no vayas a... Ten cuidado Investiga cuáles son los equipos rivales incluso por qué zonas es que tenéis que tener cuidado con esto porque por ejemplo tienes que tener cuidado si quieres ir con la camiseta de River seguro que muchos argentinos me van a decir que no es así pero es así en los aledaños alrededor del campo de Boca por ejemplo en un partido de fútbol o sea, es que es que tienes que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Tienes que tener mucho cuidado el fútbol es una pasión allí muy grande pero también tienes que tener mucho mucho cuidado ¿vale? y siempre un consejo que yo te doy es que vayas con toda la gente con el que te diviertas con toda la gente que los argentinos siempre te defienden ¿vale? siempre si hay algo que está mal o si hay algo que es inseguro o que si pasa cualquier cosa te van a ayudar ¿vale? así que siempre con argentinos ¿vale? siempre con el grupo con la familia con los aficionados ¿ok? pero es muy básico esto esto es una de las cosas más básicas que tienes que tener cuidado yo creo que todo el mundo se da cuenta de eso así que bueno y quinto un fallo que cometí yo y pido perdón no puedes estar solamente uno o dos días en un sitio me explico a mí me dijeron un gran fallo ¿vale? una persona que me ayudó un poco a organizar el viaje que yo por ejemplo tenía que ir a Córdoba máximo tres días bien uno de esos tres días llovió desde por la mañana hasta por la noche y me di cuenta de que en Córdoba hay muchas cosas para ver igual que en Mendoza igual que en muchos lugares donde yo he estado poco tiempo incluso en Calafate estuve cuatro días mañana tarde y noche con buen tiempo grabando sin parar visitando durmiendo cinco horas y no me doy tiempo a ver todo por ejemplo está el chaltén al lado y me arrepiento de no haber ido está la excursión por el perito moreno andando y me arrepiento de no haberla hecho mi consejo que si vas a Argentina no intentes ver en uno o dos días esto luego dos días esto luego dos días lo otro sé que te va a tentar mucho ir a las cataratas del Iguazú y al perito moreno en dos días te pensarás que ves una cosa y luego otros dos días lo otro pero te vas a dejar cosas por hacer entonces pide consejo también a un argentino cuánto tiempo tienes que estar ahí o incluso si tienes suerte si escribes a turismo a lo mejor ellos te pueden aconsejar ¿vale? a turismo o alguna agencia de viajes o lo que sea le puedes preguntar también supongo ¿cuántos días te recomiendan? yo os digo a mí la persona que me dijo que tres días en Córdoba encima ah y mirad el tiempo también mirad el tiempo porque yo tuve la mala suerte de que no mire el tiempo y justamente voy a Córdoba yo vi un día entero voy a Mendoza yo vi un día entero voy a Calafate no en Calafate no llovió tuve esa suerte pero en Buenos Aires también cuando quise hacer una excursión en Buenos Aires llovió un día entero en Bariloche me llovió un día entero también entonces tuve ahí un poco de mala suerte por no mirar el tiempo así que mira el tiempo ¿vale? hay más cosas que no deberías hacer en Argentina al igual que en España os podría dar bastante buenos consejos sobre si quieres también turistear venir a España a ver algunas cosas durante un mes durante tres semanas y luego por último deciros que yo no puedo deciros qué lugares de Argentina visitar en un primer viaje en tu primer viaje de vacaciones porque en primer lugar porque la gente se enfadaría por no decir otros lugares pero sobre todo porque es depende de tus gustos porque sí tenemos Bariloche las Cataratas el Perito Moreno la ciudad de Buenos Aires que es súper grande Mar del Plata tenemos en Mendoza la Ruta del Vino tenemos el Norte Salta Jujuy que seguro que te han hablado también de eso entonces todo en un viaje en dos viajes o incluso en tres viajes es imposible Puerto Madryn por ejemplo es imposible es imposible pero tenlo así como que tienes la suerte de que hay un país ahí que es súper grande donde se pueden hacer muchas cosas que es como lo valoro yo Argentina y es como hay que valorar Argentina un país que te ofrece muchas cosas y que tienes la suerte de que no lo puedas ver en un viaje para mí eso es una suerte porque como que te da cuando tú vuelves a tu país de origen por ejemplo yo a España dije uff me quedan muchas cosas por hacer en Argentina entonces tengo esa suerte de que voy a seguir volviendo y cuando lo vea todo pues yo tendré 50 años es broma no algo menos yo creo ¿no? pero voy a tardar mucho en ver todo y encima en diferentes épocas del año que es lo que me he propuesto y encima quedaré un contenido creo que os va a gustar bastante en redes sociales aquí en YouTube también etcétera bueno chicos hasta aquí este vídeo los argentinos que habrán visto este vídeo seguro en comentarios habrán puesto también si estoy en lo correcto ¿no? espero que con educación si me he confundido en algo con educación chicos que cualquier extranjero que vea este vídeo extranjero para los argentinos o sea cualquier compatriota mío español o cualquier persona que esté en Europa o que esté incluso en Latinoamérica que quiera visitar Argentina que vea este vídeo y que le sirva bastante tanto viéndolo como leyendo comentarios ¿vale? un beso chao chao chau 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 ¡Gracias!